¡Rico! Y tú, la forma estrella del jardín Esa eres tú, la razón de mi existir Y no, no, no quiero estar sin ti Porque tú eres para mí Y si, yo te voy a enamorar También, mi amor te entregaré Y no, no, no me rendiré Porque sé que muy feliz estaré Y tú, y tú, y tú la razón de mi existir Y no, y no, y no, no quiero estar sin ti Porque, porque, porque tú eres para mí También, 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 mi amor te entregaré Y no, y no, no quiero estar sin ti Sí, yo te voy a enamorar También, mi amor te entregaré Y no, 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 no me rendiré Porque sé que muy feliz estaré Y tú, y tú, y tú la razón de mi existir Y no, y no, y no, no quiero estar sin ti Porque, porque, porque tú eres para mí También, 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 mi amor te entregaré Y no, y no, 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 no Gracias por ver el video.